Con el propósito de impulsar la productividad en el campo aceotense del Gobierno Municipal, comenzó la recepción de solicitudes para los programas de fertilizante de insumos agropecuarios para el ciclo primavera-verano 2012, con lo que se beneficiarán a más de 2.000 campesinos de Siguatanejo de Azueta. Desde el lunes 5 de los corrientes, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural, dependiente de la Coordinación de Desarrollo Económico, se encuentra abierta la ventanilla para la recepción de las peticiones a los agricultores y ganaderos que requieran de estos apoyos para la producción en el presente año. En Siguatanejo de Azueta, ¡vamos juntos! Gobierno Municipal.